Te doy la más cordial bienvenida a este espacio de visualizaciones. Soy Marcela Grobet, de e-learning México. Gracias por compartir este momento conmigo en el que estarás manifestando tu deseo con la confianza de que lo lograrás. Con esta práctica puedes enfocarte para abrirte al cambio y al crecimiento, para ayudarte a manifestar ese deseo. Primero te guiaré para que logres relajar tu mente y tu cuerpo, que te traerá una sensación de calma y permitirá que tu subconsciente revele lo que es importante para ti. Construir confianza y dejar ir cualquier cosa que esté interfiriendo tu crecimiento. Conectarás con los deseos de tu vida ideal. Tienes la elección de mirar las cosas con ojos diferentes. Si acaso te quedas dormido o dormida mientras haces esta visualización, no te preocupes, tu subconsciente seguirá escuchando. Procura que te encuentres en una postura cómoda, ya sea sentada o recostado, y que el ambiente esté libre de ruidos externos en la medida de lo posible. Te sugiero escuchar esta visualización con audífonos. Te encuentras en un espacio seguro y te recomiendo que hagas la visualización completa, aunque podrás salir de ella en cualquier momento si así lo decides. Ahora te pido que comiences a inhalar y exhalar profundamente, para empezar a relajarte. Con cada respiración, comienza a sentir la conexión que hay dentro de ti. Esa conciencia infinita, ese amor infinito. Inhala por la nariz. Retén un momento. Observa la quietud en este breve instante entre la inhalación y la exhalación. Y exhala por la boca con un suspiro, para soltar toda sensación de estrés y ansiedad. Estás seguro. Todo está bien. Inhala. Sostén. Exhala por la boca. Inhala. Sostén. Exhala por la boca. Mientras lo haces, te estás preparando para sentir amor y gratitud. Ahora respira normalmente. Inhala y exhala por la nariz a tu propio ritmo. Hazlo conscientemente. Enfócate en tu respiración. Enfócate en tu respiración. Inhala y relaja tu cabeza. Inhala y relaja tu cabeza. Desde tu cuero cabelludo, tu frente y cada uno de tus músculos faciales. Siente como se van relajando tus párpados, tus mejillas, los músculos alrededor de la boca. Se sienten más suaves. Mientras sigues inhalando y exhalando, baja tu atención a la quijada. suéltala, relaja tu lengua también, ahora relaja tu cuello, tus hombros, tus brazos y tus manos, la luz cálida sigue descendiendo y te ayuda a relajar ahora tu pecho, tu espalda, tu vientre y tu cadera, si necesitas rectificar la postura de cualquier parte de tu cuerpo, hazlo, sigue inhalando y exhalando pausadamente, baja tu atención junto con esta luz cálida a tus piernas, tus pies y los dedos de tus pies, los pies te conectan con la energía de la tierra, ayudándote a liberar toda tensión, inhala y exhala, esta luz cálida le envía el mensaje a tu cuerpo y a tu mente de que te encuentras en un lugar seguro, estás relajado, estás en paz, todo está bien, esta energía cálida protege y te ayuda a conectar con aquello que quieres manifestar, observa como tu respiración se ha vuelto más profunda, más lenta, observa como tu corazón late más lentamente y con los ojos de tu imaginación, observa también como tus ondas cerebrales ahora van más lentas, estás entrando a tu subconsciente, la energía cálida que rodea tu cuerpo te conecta con todo aquello que está alrededor tuyo, eres uno con toda criatura viviente, la energía de la tierra nos conecta con el cielo, las plantas, los árboles, los animales, el agua, el fuego, y las personas que te rodean, somos una energía colectiva, siente esta energía colectiva y permítele que te relaje todavía más profundamente, ahora que te encuentras en este estado de relajación profunda, imagínate en un espacio exterior, en un sendero, permite que tu mente se exprese, observa y escucha con atención, tal vez hay árboles u otra vegetación, posiblemente puedas escuchar algunas aves, alguna fuente de agua, tal vez puedes sentir el sol sobre tu piel, la temperatura es perfecta para ti, el aire que estás inhalando se siente puro, huele fresco y limpio, tus pies se sienten cómodos al caminar por este sendero, estás en un espacio donde sigues sintiéndote relajado, tranquila, segura, sigue caminando por este sendero, sigue observando a tu alrededor, escucha, siente, la energía que sientes te centra, te enraiza a la tierra, te protege y te brinda seguridad, la sientes en tu corazón, en tu alma, y te relaja todavía más, esta energía es amor puro, las raíces te anclan a la tierra, para sostenerte, a pesar de los vientos más fuertes, de los momentos más difíciles, ahora que estás enraizado, y conectado a la energía colectiva del universo, a la energía del amor, recíbela con agradecimiento, mientras inhalas y expándela hacia afuera, compártela con el universo entero, mientras haces esto, explora lo que sientes dentro de ti, simplemente toma con conciencia de los sentimientos y las sensaciones que te llegan, esta energía creadora te guiará en tu camino de descubrimiento y crecimiento, ahora abre tu mente, permite que tu subconsciente se exprese, ¿qué viene a tu mente? permita que tu mente divague, que sea imaginativa y curiosa, libérate de cualquier expectativa, de cualquier comparación, y simplemente descubre lo que surge en tu mente en este momento presente, sin ningún juicio, permítete ser auténtico, explorar quién eres desde lo más profundo de tu centro, imagina por un momento, si no hubiera posibilidad de falla o error, si no tuvieras limitaciones financieras, o de ningún otro tipo, ¿qué es aquello que deseas? ¿a qué quieres abrirte? ¿qué quieres permitirte? ¿qué quieres manifestar? ¿cómo te ves a ti mismo, a ti misma? obsérvate con todo detalle, ¿qué te emociona? ¿en qué parte de tu cuerpo sientes esa emoción? ¿qué resultado quieres lograr? velo clara y vívidamente con los ojos de tu mente, vete a ti mismo haciéndolo, sintiéndolo, vívelo, tócalo, huélelo, en esta vida ideal, ¿cuáles son los valores con los que vives? deja que estos valores guíen tus decisiones, ¿cuáles son esas metas y objetivos que más deseas lograr? ¿cómo te gustaría mostrarte en este mundo? ¿cómo te sentirías tú cuando este objetivo, esta meta, sea una realidad? ¿qué sentimientos son importantes para ti en tu vida? ¿qué emociones quieres cultivar más en tu vida? trae todos estos sentimientos y emociones a la superficie, aunque aún no sepas con claridad ese deseo concreto que quieres manifestar, tienes más claro lo que quieres experimentar, sentir, vivir y transmitir, ahora sabes que te estás encaminando hacia ese deseo, sabes lo que tienes que hacer para alinearte con lo que en verdad quieres y anhelas. En tu vida consciente, cuando tengas que tomar una decisión, sea cual fuere, podrás ver claramente cuál es la opción que se alinea más a cómo quieres vivir y qué quieres transmitir de ti mismo, de ti misma. Tienes una guía certera con esta imagen de tu vida ideal. Sabes que vas por el camino correcto, hacia tu ser ideal, hacia tu vida ideal, hacia aquello que quieres manifestar. Ya sabes cómo quieres vivir tu vida. Ya sabes lo que está alineado con cómo realmente quieres ser y quieres manifestar en tu vida y lo que es importante para ti. Enfócate en cómo se siente vivir alineado con tus valores y tus deseos. Sonríe mientras piensas esto, mientras sientes y vives ese deseo que quieres lograr. Eres consciente de tus pensamientos y sabes que puedes cambiar cualquier pensamiento negativo hacia uno positivo. Ahora, cuando estés consciente, confía en que eso que deseas se manifestarán de una forma u otra, en algún momento u otro, más pronto que tarde. Es solo cuestión de prestar atención. Es tuyo. Solo hace falta que abras tus brazos y lo recibas. visualízate con los brazos abiertos recibiéndolo. Velo vívidamente, claramente. Agradece porque ya es tuyo. Todo lo que hace falta es un pensamiento, un deseo, tu voluntad para lograr el cambio. Ten fe, confía. Te invito a que sientas gratitud porque ese deseo ya es parte de ti. Siente la emoción que surge desde dentro de ti. Esa sensación de energía, la seguridad de saber lo tuyo. El amor, la pasión, todo lo que estás sintiendo al saber lo tuyo. Siente como todo tu ser vibra en esa frecuencia, justo ahora. Activa la energía con una sonrisa. Siente la aventura, el amor, la pasión, la seguridad, la libertad, la creatividad y la alegría de saber lo tuyo. Siente como vibra todo tu cuerpo e inhala profundamente por la nariz. Sostén el aire un momento. Exhala lentamente hacia esta imagen que estás viviendo. y disfruta la energía. El tiempo entre tú y lo que deseas no existe. Tu conciencia está experimentando esa sensación como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Inhala la vida desde este deseo. Sostén el aire un momento. Exhala energía creativa cálida y vibrante que permea todo tu ser porque ya es tuyo. Inhala la vida nuevamente. Sostén el aire por un momento y exhala energía creativa cálida y vibrante porque ya es tuyo. Siente el poder que te brinda saber que esto que estás deseando ya es una realidad. tú eres el creador o la creadora de tus circunstancias. Inhala por la nariz Sostén y exhala por la nariz. Mientras sigues inhalando y exhalando pausadamente poco a poco ve volviendo al aquí y al ahora. Con cada respiración empieza a mover lentamente tu cuerpo de los pies a la cabeza. Mueve tus piernas tus caderas siente como tu estómago se infla con la inhalación y se desinfla con la exhalación. Siente tu espalda tu pecho conecta con tu corazón mueve los hombros los brazos los codos mueve las muñecas las manos y los dedos de las manos estírate posteza baja tus manos lentamente junta las palmas y colócalas a la altura de tu corazón reclina la cabeza ligeramente y agradece y cuando estés lista o listo para abrir los ojos te invito a abrirlos sonríe porque eso que deseas ya es tuyo haz esta visualización tan seguido como quieras para que quede grabada en tu mente y en tu memoria te sugiero que la hagas varios días seguidos y solo déjate fluir deja que tus pensamientos se expresen y mantente atento o atenta a las señales que la vida te brinda gracias por escuchar a las señales las señales Gracias.